al ver no consientas que te desprestigien que te menosprecien como periodista esos los de la fábrica de la tele carecen de todo aquello que a ti te sobra tu dignidad tu honestidad tu profesionalidad tu respeto a la verdad van unidas a la libertad de expresión que ejerces como buen periodista como buen profesional y a tu defensa al estado de derecho desde aquí mi admiración afortunada a la vanguardia por tenerte en nómina comienza con el vídeo rocío carrasco presenta un documento supuesto escrito de puño y letra de rocío jurado donde hace una manifestación la cual una vez tiene acceso enrique trebolle abogado de ortega cano presenta una querella por do por falsedad documental y estafa procesal a partir de ahí alberto menet como periodista llama por teléfono enrique para conocer cuál es la situación legal de ese documento y qué es lo que pretenden hacer a partir de ahí lo que menos podía llegar a pensar alberto menet es que una vez que en su vídeo cuenta cómo ha conseguido la información y se la traslada a sus seguidores es que rocíto en el nombre de rocío a la una y media de la mañana ataque de esa forma al ver cuando lo que hace al ver es ejercer su profesión e informar de los pasos legales que ha dado la defensa de ortega cano como arremete rocío carrasco contra alber vamos a verlo aquí al señor redactor de la vanguardia y la vida deja de ampararte en el paraguas de un periódico como la vanguardia para mentir vale deja de tener actuaciones misógenas con gente de mi equipo bueno con nadie pero con gente de mi equipo muchísimo menos deja de meterte con mujeres de mi equipo porque si una es la barbie abogada o la otra tiene dos carreras solamente para enseñar la dentadura deja de hacer semejantes gilipolleces y dedícate a investigar que es lo que tienes que hacer y dedícate a informar a la gente que es para lo que te pagan deja de hacer el ridículo deja de meterte con la gente de mi equipo que son profesionales como la copa de un pino cuando te traje la que ya quisieras tú tener la dignidad una ínfima parte de la dignidad que tiene cualquiera no es que me sorprenda que en pleno siglo 21 una productora de televisión utilice a media set para lanzar un mensaje absolutamente dictatorial negacionista con un pensamiento único sino que lo que realmente me sorprende es que alguien como rociito que sea colaboradora de un programa de televisión se le permita poder dirigirse a una persona así amordazándolo bajo su derecho a la libertad de expresión y de información se le intente menospreciar profesionalmente se haga mención directamente al periódico la vanguardia donde trabaja albert con la única intención de conseguir su despido a lo cual ellos están bastante acostumbrados y que se utilice la ley de la mordaza sin que ningún compañero de los que estaban en plató profesionales periodistas sea capaz de reprocharle en ningún momento su actitud ante la defensa de la libertad de expresión y de ejercer el periodismo libremente un periodista tiene que ejercer su profesión su trabajo informando siendo imparcial y contrastando la noticia lo que sí que me llama poderosamente la atención es que a una persona que trabaja en un medio de comunicación como youtube que en teoría no tiene la misma fuerza que trabajar en un programa de televisión en planta en delante de más de un millón de personas se le tenga presente se le tenga en cuenta y se le nombre en un programa de televisión en planta en máxime cuando es una persona que está defendiendo su profesionalidad que está defendiendo su trabajo su imparcialidad y se dedica a informar y a dar una noticia que en este caso para la fábrica de la tele y todos ellos no les interesa que se conozca ahí es donde les ha escocido a todos el asunto es que rocidito tiene fuerza en la fábrica de la tele y en como ya hemos podido comprobar durante estos dos últimos años pero de verdad crees que te van a hacer caso en la vanguardia ojalá en la fábrica de la tele tuvieran más periodistas como tú al ver afortunada la vanguardia por defender el estado de derecho la libertad de expresión la libertad de información y no a la ley mordaza más periodistas de tu talla al ver rocidito te llama mentiroso cuando la que se ha sentado desde hace dos años en un programa de televisión y no ha contado en una sola verdad es ella cuando la que se sentó delante de una juez con una denuncia de violencia de generación a mí y no contó ni una sola verdad fue ella lecciones de que vienes tú a dar rocidito te llama misógino al ver voy a recordarle toda esa gente que tiene a su alrededor y lo que hacen tú has sido un gran maltratador de la gente no hubiera empleado otro término que empieza por h y acaba por puta una manera que ella habla de apariencia ya por aquí podemos pensar que tiene que ir a trabajar un lugar de lucecita porque tiene una pinta de golf arrastrada es una de las personas más sucias que ha pasado por la historia de salvame deluxe aquí se acaba la carrera de esta señora hombre ya está bien lo que asco por dios qué asco qué asco qué asco qué gentuza qué mierda vete a la mierda sinvergüenza anda ya sucia sigues haciendo referencia a tu equipo y defendiéndolo llamas al ver mentiroso vemos el vídeo de anaís peces cuando yo estuve cuando yo empecé en septiembre del año 2020 a acudir periódicamente a casa de rocío a que me contara su historia que yo no sabía absolutamente nada yo sólo sabía que rocío carrasco iba a hablar después de 20 años y mis jefes me mandaron sin contarme absolutamente nada yo el primer día salí y dije cuidado rocío es víctima de violencia de género estaba clarísimo y seguimos un proceso de trabajo porque además del testimonio de rocío yo reivindico el trabajo periodístico que hay detrás del documental porque no sólo es lo que ella cuenta sino que detrás hay un trabajo de análisis de medios análisis de declaraciones y análisis de sentencias judiciales yo me he leído más de 5.000 folios en los que queda relatado el terror en el que ella ha vivido a lo largo de todos estos años te recuerdo que ese equipo del cual presumes de dignidad son los que están investigados en el marco legal de la operación luna operación deluxe Alberto Díaz Cabezón David Valdeperas Adrián Madrid Oscar Cornejo así que por favor no hablemos de dignidad no hablemos de dignidad igual hay que recordarte que para firmar el documental tuviste que retirar no sé cuántas demandas a toda la fábrica de la tele entera y a todos los directivos hablando de demandas si la noticia que da Alberto Menet fuese falsa ¿por qué no lo denuncias? otra pregunta que lanzó al aire si esa noticia que da Alberto Menet fuese falsa ¿no pensáis que la fábrica de la tele lo hubiese dado a bombo y platillo en todos los programas de televisión de la cadena? por lo tanto lo que veo en tu discurso es cierto nerviosismo desesperación pánico quizás así que Albert sinceramente mantente fuerte no sucumbas al chantaje emocional ni profesional sigue siendo el periodista honesto riguroso comprometido y sigue contrastando las noticias y buscando la verdad un saludo y un abrazo fuerte desde aquí para todos los que hayáis visto el vídeo me gustaría que le dieseis al like os suscribáis y os hagáis miembro de mi canal vuestro canal cuento con vosotros un abrazo chao 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 Gracias por ver el video.